We got the juice, devoro el bus en el bus, gogolla de cun, esta mierda es dope in case you need a proof, I bring truth to the youth, como un miembro de culto, como un kirim magalus, bebiendo garrafón en cruz, we got the cruz, escupo blues hasta la muerte cabrón, sujeta fuerte cada uno un eslabón, you got funk, I got rum, me gustan the rocks, darle duro hasta que diga please stop, we'll be fucked, spread wisdom como monje albino, gorila albino, pollo albino, si rapeas me deprimo, mejor pásate ese micro y vete a por un litro, esto es exquisito, puta pilla sitio, yo voy en chándal al trabajo, ficha al fajo, disfruta cada cajo por la fruta que te trajo, mi hermano y yo sin atajos, para todos mis patos, cholas tramando algo, paz y bombas mando, they don't know me, catch a fucking bullet for my homie, yo pasa de esa gente, they phony, no saben lo que about it, you the only, who really know shit, they all 30 millimeter spitter, pack clerical healer, mirando desde arriba, rodeado de señoritas, pabeles de avenida, haciendo guita en las esquinas, pa'l que predica, pa'l que duerme en la comisaría, niñas pijas, we hold the crown for diggers, we be the samforella, digan lo que digan, we be lo que querías, something for your waiter, coldest eyes para tu priva todo el puto día, we be much fucking iller, eleva como un dilla, derriba tus mentiras, levita en su movida, cuida de su familia, dos formas pa' su ira, dos fucking lengo mixer, que coño querías, el estilo que estila, es léxico de killer, sin éxito de lista, con ejército de escenas, speak balístico for real, lo hacemos clases, como el plástico que gira, no saben lo que vales, you the only, who really knows me, they don't know me. ¡Suscríbete al canal!